No, 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 Mike O'Long, Mike O'Long, no, Mike O'Long, me cago en la concha de tu hermana, Mike O'Long Ya vas a cagar, ya vas a cagar cuando te invas a Rusia, hijo de mil puta, vas a ver Te va a gustar venir a perseguir un Loki El hijo puto Sí, vas a morir como una perra Vas a morir como una perra Sí, muere, hijo de puta Ah, ah, no tengo balas ¿Por qué? ¿Por qué no tengo balas? No, quedé como de estúpido